Oigan, pues vamos a este tema que nos ocupa. Vamos primero a darle la réplica de lo que fue y lo que escribió Atala Sarmiento esta mañana a través de redes sociales y posteriormente le daré una respuesta a cada una de sus palabras donde se puede leer que ella está muy molesta con un servidor y con este programa específicamente. Les pongo el contexto para los que no sepan. Atala Sarmiento ha dado a conocer que demandó a TV Notas, a la revista TV Notas hace cuatro años. Desde hace cuatro años está en un proceso legal que apenas acaba ella de revelar ante la prensa. Está en un tour de medios hablando del tema. Ha ido al programa de Maxine, ha ido con Ana María, ha ido con Chismorreo, ha ido con muchos programas para contarle su verdad, la verdad de por qué los demandó. Ok, a nosotros nos llega evidentemente esta información a través de las propias redes de Atala, redes sociales públicas y bueno, ejercemos una opinión diciendo que tal vez sí había un poco de incongruencia en esta historia. Al momento de que Atala dedicó y ha dedicado tantos años de su vida a dar crítica, hablar de la vida privada de los demás de manera diaria, porque durante cuántos años estuvo en Ventaneando 15 y antes de eso todo lo que ha hecho en televisión. Luego, después de Ventaneando estuvo en Intrusos, ¿no? Donde el formato es Hablas de la vida privada de los famosos, en gran parte, ¿no? Desde el título Intrusos. Exactamente. Entonces, nos parece un poco incongruente y sobre todo pues porque lleva haciendo esto 26 años de su vida. Esa fue la crítica, ese fue el comentario. No más, ¿eh? Y está público. Están los videos de ayer ahí para ustedes y los de antier. No hay más. Eso es. Ella en la mañana decide escribir tweets arrobándome. Yo la verdad lo digo desde ahorita. Si me arroban en redes, está bien, con mucho gusto, pero les voy a contestar en el programa. Donde se dijo, claro. Exactamente. Donde se dijo y donde está la comunidad y donde tenemos una voz, ¿no? No, Alejandro Zeta Radio. Te equivocas muchísimo. Ninguna incongruencia. En mis 25 años de carrera en televisión aguanté cientos de veces que colegas hablaran mal o bien de mí. En otros medios como tú. Y nunca demandé a ninguno. Supongo que tienes la inteligencia suficiente para diferenciar. Ok. Luego dice, entre una nota y el acoso mediático, entre informar y abusar del poder de tu medio para destruir profesional y personalmente a alguien, entre el ejercicio periodístico y el abuso a la libertad de expresión contra alguien de manera pública, vulnerándolo, violentándolo. Tú también, se refiere a mí, fuiste partícipe de dicho acoso en su momento y no te demandé. No. Tristísimo ver actitudes así. Hombres agrediendo a mujeres de manera pública y les parece normal. Las llaman exageradas por levantar la voz y colegas que los solapan. Mi carrera de 26 años seguro que tuvo muchos errores, pero jamás estuvo basada en ese tipo de dinámicas. Y estoy en todo el derecho de defenderme de algo que tiene nombre muy claro. Se llama Abuso, Alejandro, con todas sus letras. El hecho de haber trabajado en un programa como Ventaneando no le da indulto a ningún medio para usarme como su piñata. O sea, basta de este tipo de dinámicas. Ok. Esa es la respuesta de Atala Sarmiento a través de Twitter. ¿No? Yo también tengo muchas cosas que decir. ¿No? Muchas cosas que decir. Una de ellas, y quiero partir de ahí. Yo no considero que sea abuso lo que sucedió con Atala en TV Notas. Lo dejo muy claro. Y no lo considero porque me parece que además el afectado en las notas no era Atala. Era el marido. Las notas que salían eran victimizándola a ella, diciendo, la maltrató en un evento, le quita dinero, ella lo mantiene. Esas eran las notas. Todo iba hacia, ella es una víctima y no se está dando cuenta. Eso era lo que TV Notas mostró y ella no lo ha dicho porque ella no lo pone en su comunicado. Ella no dice, los demandé por esto. Ella usa la palabra abuso que a mí me parece que en los últimos años hay quien la utiliza a su conveniencia. ¿No? Siento además que se está yendo con la persona equivocada. Y te lo voy a decir, seguramente estás viendo este programa, Ata. Porque además en la mañana Atala hizo otro en vivo para volver a mencionarme y volver a decir todo esto. Entonces, a ver, Atala, gran parte de lo que se dijo en este programa no tenía que ver con tu vida personal. En tu vida personal realmente no nos metimos. ¿No? Jamás. Jamás. Lo que hablábamos profesionalmente eran cosas que tu ex jefa, Patty Chapoy, dijo públicamente. Hasta el día de hoy, Patty Chapoy, cuando da una entrevista y se le pregunta sobre Atala, habla de ella, de que estaba celosa de la Choco, ¿no? De que se les volteó en algún momento a todos los conductores y era como la persona conflictiva para ellos. Eso lo dice Patty Chapoy. Y nosotros lo que hemos comentado es lo que tu ex jefa dice. Curiosamente, a tu ex jefa no la encaras. A tu ex jefa no la robas. No le dices, Patty, lo que estás diciendo está mal. No, son mentiras. Por el contrario, en el aniversario de Ventaneando te uniste a la celebración. Entonces, es incongruente, porque creo que es la palabra correcta que te puede definir en esta situación específica. Si es incongruente que vayas al aniversario del programa donde te atacaron más, celebres el aniversario y después vengas y envíes este mensaje en el que entre todas las palabras, lo que yo entiendo es que te tengo que agradecer que no me demandaste. En el que yo entiendo que me estás diciendo misógino y nada más lejos de la realidad. En este programa yo vengo de un matriarcado. Yo vengo de que me crió mi mamá, mi abuela, tengo una hermana y jamás me atrevería a apoyar la violencia hacia las mujeres. Eso te tiene que quedar muy claro. No estás utilizando las palabras correctas a referirte a mi persona. Te lo digo claramente. Estás siendo incongruente, sí, con muchas situaciones. Ahora, tú dices que tú nunca en 26 años, tú nunca hiciste nada malo contra algún famoso. Qué curioso que cuando fuiste a hoy, Andrea Legarreta y Galilea Montijo tenían otros datos y no quisieron convivir contigo ni platicar contigo porque tenían una historia precisamente de agresión. tenían una historia en donde tú las habías lastimado. ¿Sí o no? Sí. Y no la demandaron. Exactamente. Voy a ir a otro punto en el que tampoco estoy de acuerdo. Tú estás tratando, sí, de manipular a la opinión pública diciendo que yo me refiero a ti de esa manera porque eres mujer. Si revisas este programa, lo mismo que te dijimos a ti de aguanta, te dedicas a esto, se lo dijimos a Daniel Bisoño. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces le hemos dicho a Daniel Bisoño en este programa? Daniel, no puedes demandar a Jorge Carvajal, no puedes demandar a periodistas cuando tú te has dedicado toda tu vida a hablar de la vida de los demás. Y es, y si no me equivoco, Daniel Bisoño es hombre. Entonces, esto no tiene nada que ver con el género, ¿no? No me estés sumando, y te lo digo claramente, a mí no me sumes a una historia que no me corresponde. No me corresponde que me sumes a una lucha de género porque no es así. Porque lo que te he dicho aquí de manera profesional, directa, contundente, es lo mismo que tú has hecho durante años y lo mismo que yo le he dicho a Daniel Bisoño. Sea hombre o mujer, si no estamos de acuerdo con lo que está pasando, lo vamos a decir. Todo ha sido en cuestión laboral, ¿va? Y desafortunadamente, a lo largo de estos años, hemos hablado cosas muy padres de ti. Y digo desafortunadamente porque parece que tú lo bueno lo echas al cesto de la basura. En su momento, a lo que ella se refiere es que yo la llamé mentirosa. Por haber dicho que no había negociado con Televisa cuando Aurora Valle sí la vio, ¿no? Y varias personas. Y sin teorías, y la vieron negociando en Televisa, y fue lo que yo dije, eso es una mentira. Como estabas tan lastimada en su momento por esa crítica que yo te hice, dije, va, si te está lastimando, te ofrezco una disculpa. Y le ofrecí una disculpa. Pero el tema de TV Notas es aparte, ¿no? O sea, el hecho de que yo te ofrecí una disculpa de aquel tema porque lo sentí necesario, no necesariamente voy a estar toda la vida dándote por tu lado, si es que lo considero distinto. No, porque en el momento ella aceptó la disculpa, creo que hasta el video de eso, y te dijo, ah, mira, qué padre, así sí nos llevamos bien. Y ahorita que hablabas de las veces que Pati Chapoy la agredió y habló, y nosotros le tomamos la nota, generalmente, casi siempre, o todo el tiempo, fuimos team Atala. No sé por qué dice que lo usamos. Aquí gritábamos como gritamos hace rato. En su contra. A Atala. Exacto. Están los videos, Atala. Todo lo que acabamos de decir está en línea, ¿eh? Nada está borrado. A Atala, gritábamos. Porque nos parecía injusto y nos sigue pareciendo que, pues, que si hablara de ella o que se le fueran todo el equipo. Es que cada tema es diferente. Exacto. Sobre todo cuando la despidieron o cuando se fue, no sé. Y le echaban montón. Exacto. Entonces aquí era, era team Atala, Atala, como dices tú. Pero eso no se acuerda. Siempre nos están tachando de que atacamos a los de Ventaneando, ¿no? Uh-huh. Por defender en su momento a Atala. De hecho, en la mañana, hasta el oyuki de la nutrición me dijo, oye, pero si yo te he escuchado hasta el cansancio hablar bien de Atala Sarmiento. Hasta dice que él se preguntaba, ¿por qué habla tan bien de Atala Sarmiento? Pero por lo visto, ella, no sé, no sé si esto es de rebote. O sea, si me está rebotando a mí algo que a mí no me corresponde. Y por eso, de la manera, si tú te fijas, Atala, no te he faltado al respeto, no te he revictimizado, porque no es un tema de abuso. En realidad no lo es. Es un pleito entre particulares. Es distinto. Tú estás enojada con la línea editorial de una revista. Que vuelvo a decirlo, en la revista realmente al que atacaban durísimo era tu marido. No, no era a ti, a tu marido, al que hablaban de manera despectiva y horrible era del marido, ¿no? Entonces, que te quede muy claro que no me puedes subir ni te, o sea, si te quieres hacer la víctima, con todo respeto te lo digo, búscate otro, no yo. No, yo no, porque yo he hablado muy bien de ti muchas veces, pero parece que tienes corta memoria. Y cuántas veces te, ay Alex, qué padre hablaste de mí. Exacto, nunca. Alguna vez, no lo recuerdo. Nunca, nunca se ha tomado el tiempo, ¿no? Así es, así es. Así es. Pero en cuanto a algo, ¿no? Pues entonces si eres de lo peor y eres misógino y eres abusón y todo lo que te dijo en esas palabras, en ese tuit tan nefasto que puso ayer o hoy, no sé cuándo. Porque te fuiste, se descarriló contra mí, o sea, fue de pa, pa. Y perdón. Parecía que estaba hablando de Adame o de. Ándale. No sé, el que mató al perrito, no sé, alguien. Y lo único que dijimos ayer fue, hay incongruencia en el sentido de que ella ha hecho esta labor, este trabajo durante tantos años, ¿no? Y no, este, y porque está demandando por lo mismo a una revista. Eso fue lo único. No hubo más palabras, no hubo descalificaciones, no hubo adjetivos calificativos hacia ella. ¡No! Oye, y muchas gracias a todos los del chat que son Team Alex, Team Alex, Alex, totalmente certeros. Son muchísimos los mensajes de apoyo. No los podría leer todo, pero los agradecemos de corazón. Pero aparte esta parte donde Atala se refiere casi, casi así de, pues, antes no te demandé. Agradece que no te demandé. A regrese, a, a, este, agradece eso. Y lo, me suena un poco amenaza. Ajá. Y, y, y la verdad. Pues si es que si buscara algo con que demandarte, encontraría puras cosas buenas, ¿no entiendo? Exacto. O sea, Atala, vas a ir al juez a decirle, fíjate que voy a demandar a este youtuber que me apoyó, que habló bien de mí, que, que me echaba porras en muchos momentos. Y si se pone, se pone a, se pone a buscar videos pasados, no va a encontrar nada. Que me ofreció disculpas públicamente. Porque yo sé ofrecer disculpas, pero no en esta ocasión. No en esta ocasión porque no lo amerita. Porque me parece que los, las, eh, cosas que está diciendo de mí no van. No van. Lo siento mucho, Atala. No van esta vez. Ahí la que tiene que ofrecer una disculpa es ella. Con la pena. Pues la verdad es que sí y ojalá y con el tiempo, Atala, tengas, eh, el ego menos, eh, inflado, ¿no? Dañado. Y tengas más, eh, claridad mental y que te permitas analizar que lo que tú acabas de escribir a un youtuber y un periodista mexicano no se vale, ¿vale? O sea, no está bien. Sí es querernos mandar callar. Ahora, sí estamos entrando entonces en esta lista de gente a la que quieren callar por decir la verdad. Alguien me decía en la mañana algo muy cierto. Alguien muy inteligente que seguramente está viendo este programa y me dijo, pues estás entrando en el grupo de los que dicen la verdad, evidentemente. Y son atacados. Y eso, este, genera ruido y genera que se pongan así, ¿no? Ahí está. Es así de simple. Espero haber sido muy claro con todo. Y nos vamos al siguiente programa porque en el siguiente programa hay una gran exclusiva. Hay una gran exclusiva. Otra gran exclusiva. Que tiene que ver con Jordi Rosado. Los detalles en dos minutos. Regresamos.